Y los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar Francisco Alegre y Ode, Francisco Alegre y Oda La gente dice vivan los hombres cuando no ven tareas Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada Desde la arena me dice niña morena ¿Por qué me llora carita de emperadora? Dame tu risa mujer que soy torero andaluz Y llevar cuello la cruz de Jesús que me dice tú Francisco Alegre corazón mío Liente su papa sobre la arena del río de Francisco Alegre y en un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo le borrude Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorme tu riso negro con su montera Torito noble, ten compasión Que entreborfao, llevo encerrao Francisco Alegre y Ode, mi corazón